Hoy estábamos platicando que de la última vez que veniste para acá han pasado muchas cosas muy buenas para Brisedy y los muchachos. Muchísimas cosas muy buenas, pues gracias a Dios tuvimos algunas nominaciones, algunos premios. Como te diré, el disco entró muy bien y ahorita andamos trabajando ya en este sencillo que se llama Tarde o Temprano, que es en lo que andamos duro en la promoción, ya tengo una semana, tres levantándome también, igual que ustedes, a las cuatro de la mañana. Tempranito, porque ni modo, así es el trabajo. Cuéntame este video. Cuéntame además, fíjate, que es bien importante. Hay otro tema buenísimo que se llama Cuando abras los ojos. Oh, sí. ¿Este cuál es? Ese es Tarde o Temprano, el primer corte. Que te gusta muchísimo a ti, yo y por ahí. Claro que sí. Y mucha gente, ¿sabes? Que conoce la canción de Cuando abras los ojos y a petición de ellos, pues decidimos grabarlo nuevamente. Y para la gente que no sabe, cómprenlo, ya está a la venta, ya lo pueden adquirir en su discoteca y se los recomiendo. Muy romántico. Amor y algo más. Y algo más. Oye, ¿los muchachos qué? ¿También con amor y algo más o solo brisera? Sí, todos los muchachos. Trabajando duro, duro, duro. No, bien, de verdad que unos temas bien ricos para bailarlos así apapachadito, ¿que no? Sí, sí, claro. Y rico para enamorar a la persona que quiere. Bueno, pues los muchachos ya están ahí esperándote. ¿Por qué no te lances para allá? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué vamos a ver primero? ¿Tardo o temprano? ¿Cuando abras los ojos ahora, no? Vamos a ver, ven, lánzate para allá, allá y adelante los muchachos. Briseida y los muchachos.